Llegaron al momento como cosa y mi Dios me los mandó. Se presenta un incendio aquí en la carrera 17-9-43. A los delincuentes los enfrentamos de día y de noche. La oportuna reacción de la Policía Nacional, en 20 minutos ya habían rescatado la camioneta. Comando nocturno hoy, énfasis mendicidad infantil. La Policía Nacional, en 20 minutos ya habían rescatado la camioneta.